A esta edición de 90 Central y hoy es un día importante, finalmente la llegada de las vacunas tiene fecha hace solo instantes. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, la Premier Violeta Bermúdez informó que el 9 de febrero aterrizan las vacunas en suelo nacional. Vamos a pasar la conferencia que se dio hace solo instantes. Hoy los hemos convocado para informarles sobre la llegada de las primeras vacunas a nuestro país. El gobierno peruano, como ustedes saben, ha venido trabajando intensamente y ha realizado con rapidez todos los trámites necesarios para contar con las vacunas en el mes de enero, conforme lo anunció el presidente de la República y de acuerdo con el contrato suscrito con Sinopharm. Por nuestra parte, todos los trámites se han efectuado a tiempo, es decir, cumplimos con la parte que nos corresponde. Sinopharm y DHL nos han informado el día de hoy que el primer millón de vacunas procedente de Pekín sería embarcado en un vuelo de KLM del día 8 de febrero y llegaría a nuestro país el día 9. Aunque todavía estamos realizando gestiones para adelantar la fecha, lamentablemente no ha sido posible concretar la salida de las vacunas en un vuelo de este mes de enero, como era nuestro deseo y conforme se había ofrecido al momento de realizar el contrato. Ello debido a que el Instituto Nacional de Control de Drogas y Alimentos y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China deben realizar una revisión previa de la carga antes de su envío al aeropuerto para la inspección y el embarque correspondientes. Lo importante es que ustedes sepan que ya tenemos las vacunas compradas, que el avión que las trasladará está listo para salir. Este avión ha sido pagado a DHL y saldrá desde Pekín, hará una parada en Ámsterdam antes de llegar a Lima. Como ya hemos mencionado, Perú además viene negociando con diversos laboratorios para la adquisición de vacunas. Sinopharm es solo uno de ellos. Hoy me acompaña la canciller Elizabeth Astete, quien ampliará sobre este tema un poco más adelante. Gracias a la amplia experiencia que tiene nuestro país en inmunizaciones, estamos preparados para iniciar la vacunación tan pronto lleguen las vacunas a nuestro país. Inmediatamente después de recibidas, se iniciará la vacunación en Lima y serán enviadas simultáneamente a los establecimientos de salud en los departamentos para la inmunización del personal de primera línea. Tenemos un equipo de vacunadores y vacunadoras capacitadas y listas para actuar de acuerdo a la programación que ha elaborado en detalle nuestro Ministerio de Salud. Esta emergencia requiere del compromiso de todas las personas para ser superada. Por ello, hemos creado un grupo de trabajo de apoyo para la implementación del proceso de la vacunación contra la COVID-19, que está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. La Secretaría Técnica de dicho grupo de trabajo está a cargo del señor Carlos Neuhaus, que nos acompaña también esta tarde. Y quiero mencionar que su funcionamiento puede darse gracias al apoyo de la cooperación internacional, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por lo que expresamos nuestro agradecimiento por esta solidaridad y apoyo. Además, como todos y todas saben, hemos aceptado la colaboración del sector privado, que a través del aporte de 21 empresas, se ha gestionado el traslado del primer lote de vacunas. Quiero agradecer en esta tarde a las empresas que han colaborado en este propósito. AGE, ALICORP, ARCA Continental Coca-Cola, BACUS, BAMBIF, BCP, Claro, Ferrey Corp, Gloria, Interbank, Intercorp, La Positiva, Movistar, Pacífico, Perú LNG, Hunt Oil, Scotiabank, Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, CIDER Perú, Softis, Sura, UNASEM. Hemos aceptado como gobierno del Perú esta colaboración del sector privado, pues nos parece muy simbólico que el primer lote de vacunas que llegue a nuestro país sea un esfuerzo del Estado, del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, de la cooperación internacional, porque todos los peruanos y peruanas queremos las vacunas pronto. Y el secretario técnico del grupo de trabajo que lidera la presidencia del Consejo de Ministros, quien también nos dará algunos alcances sobre el trabajo que desarrollamos. Informo que las conversaciones con DHL se iniciaron el 20 de diciembre aproximadamente, se barajaron varias formas de envío, avión charter, fuerza aérea, vuelos comerciales, etc. Y se concluyó que lo más apropiado era un vuelo comercial por el volumen de la carga que teníamos que tener. Y este va a ser, como ya se mencionó en la línea KLM, que Soluciones Empresariales contra la Pobreza, que es el ente que coordina y articula con todas las empresas del sector privado, ha contratado con DHL. Esta carga va a ser, como ya se dijo, un vuelo de fuselaje ancho, es un avión grande, es un 777 probablemente, y saldrá de Beijing con transbordo en Amsterdam. La carga vendrá en envirotainers. En realidad los envirotainers son como cajas de transporte especial que ya vienen preparadas para mantener la temperatura que se requiere para esta vacuna, que es entre 2 y 8 grados. Estas cajas o estos equipamientos o pooles, como se le quiera llamar, van a venir conectados totalmente a la electricidad del avión. La parte logística nosotros ya la hemos tenido prácticamente hace dos o tres semanas listas y solamente hemos estado sujetos a los temas burocráticos al inicio locales nuestros, que ya se cumplieron todos, y ahora estamos esperando, como bien se ha dicho, que la autoridad china nos permita recogerlo en fecha pronta y traerlo a Lima. Para eso estamos permanentemente en contacto con nuestra embajada en Beijing, el embajador Quesada y el ministro Casafranca, son dos personas que se han dedicado casi a tiempo completo y nuestros horarios son inversos, pero articulamos bastante bien. Ya se incluso en el aeropuerto con las autoridades de LAP, con las autoridades de Talma, Cenares, UNAT, Quesaduanas, ya está todo, ya hemos tenido reuniones, de manera tal que apenas llegue la vacuna pueda ser enviado al almacén de Cenares. Y de ahí empezar a, digamos, lo más pronto posible a que se empiece el proceso de vacunación a las personas que nos cuidan en la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nebo House. A continuación, la intervención de la canciller Elizabeth Asté. Muchas gracias, primera ministra. Muy buenas tardes. El millón de vacunas que está próximo a llegar se enmarca en el contrato que fue suscrito el 6-7 de enero con Sinopharm en el marco de la negociación de un contrato más amplio por 38 millones de vacunas. Este es el primer lote de ese proceso de negociación. Con fecha 26 de enero hicimos llegar a Sinopharm, del gobierno chino, el proyecto, la propuesta de contrato para los siguientes 2 millones de vacunas que estarían llegando al Perú en febrero y marzo. Esto en el marco de las conversaciones y negociaciones que se han sostenido con la empresa que permitirían que llegaran 500 mil dosis de vacunas en el mes de febrero y un millón y medio de vacunas en el mes de marzo. Estamos asimismo en el caso de Sinopharm esperando conocer el cronograma que nos propongan para el envío de las siguientes dosis de vacunas para el que se enviarían en el transcurso del primer semestre de este año. Respecto a AstraZeneca, como ustedes saben, el gobierno viene negociando con varios laboratorios de manera paralela y hay tres contratos que han sido suscritos. El primero con Sinopharm, que es al que me acabo de referir. El segundo es el contrato que fue suscrito el 7 de enero con AstraZeneca y que incluye un compromiso por 14 millones 40 mil vacunas para el segundo semestre del año. Sin embargo, está abierta todavía la posibilidad de que algunas de esas dosis de vacunas puedan llegar antes, en el primer trimestre. Escuchamos entonces los anuncios desde la presidencia del Consejo de Ministros sobre el primer millón de vacunas de Sinopharm. 9 de febrero aterrizan en suelo nacional. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Paola Bazán, que se encuentra en los exteriores de la presidencia del Consejo de Ministros. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenas noches. Finalmente se confirma entonces la llegada de vacunas para el 9 de febrero. Va a salir un vuelo el 8 de febrero desde Pekín y luego llega hasta Perú. Lo que ha confirmado es que les hubiese gustado tenerlo antes, pero tiene que pasar una revisión en China. Deben hacer una revisión previa antes del envío para su inspección y el embarque. Lo importante es que las vacunas ya están compradas y se ha hecho el pago también a DHL, es lo que han confirmado. Y van a hacer un transbordo en Ámsterdam para que finalmente, como lo indicas, Lorena, lleguen el 9 de febrero. Se han conversado, las iniciaciones de las conversaciones comenzaron el 20 de diciembre y finalmente ya se concretó. Y como hemos visto hace unos minutos, se han confirmado cifras exactas también de contratos o de conversaciones de contratos con otras empresas para la llegada de las siguientes vacunas, que serían o el primer semestre de este año o el segundo semestre de este año. Y por eso la calma también está un poco con el tema de saber finalmente lo que pasó. Estamos en los exteriores de Palacio, ya han salido algunos ministros que estaban reunidos acá. Hemos visto salir, por ejemplo, a Pilar Mazzetti, a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Y nosotros vamos a estar a la espera, pero ya un poco más tranquilos, porque se confirma que las vacunas llegan. Y además que ya hay un personal encargado de administrarlas en cuanto lleguen y pisen suelo peruano, ya están listos para que comiencen a distribuirlas a distintas personas, sobre todo de la primera línea, Lorena. Claro que sí, hay un listado que ha elaborado el Ministerio de Salud que va a garantizar quiénes son, si bien es un millón de dosis, sabemos que son dos dosis, así que es medio millón de personas en la primera línea que serían los primeros en recibir la vacuna que llega el 9 de febrero. Luego hay dos lotes adicionales que deben llegar de Sinopharm el marzo y en febrero también. Por un lado, 500 mil dosis adicionales que llegarían también en febrero y un lote de un millón y medio de vacunas de Sinopharm también que llegarían en marzo. Ya estamos hablando de haber podido vacunar con tres millones de vacunas a millón y medio de peruanos, no es poca cosa, ya es prácticamente toda la línea, un poquito más. Y luego se habla que en total el contrato de Sinopharm es de 38 millones de dosis que deben llegar el primer semestre del año. Mucha atención, pero no son las únicas vacunas. También están las vacunas de AstraZeneca que son 14 millones de dosis confirmadas, contrato firmado. Y estas también se espera que lleguen idealmente en el segundo semestre del año. La fecha tentativa era septiembre, lo que sí ya se está empezando a firmar son los acuerdos con Sinopharm. Es importante saber que el 26, hoy estamos 29, es decir, tres días atrás se envió ya el acuerdo para este millón y medio, dos millones de dosis adicionales con Sinopharm que deben llegar en este primer trimestre del año. Es urgente vacunar a esta primera línea, es urgente vacunar a todo el personal esencial, es urgente probablemente vacunar a los miembros de mesa para garantizar una elección transparente este 11 de abril con todas las garantías y sin los riesgos en medio de una segunda ola que como sabemos nos está golpeando fuertísimo. También es importante saber que no solo el personal de salud está listo para la vacunación, sino que también el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa están listos para resguardar todos estos lotes de vacuna que llegan primero en un avión de KLM, gracias al trabajo con DHL y las 21 empresas privadas que finalmente son las que han costeado la llegada de la vacuna. En estos momentos, Paola, ¿hay movimiento todavía en Palacio de Gobierno? ¿Quedan ministros? Cuéntanos un poco. Aún hay ministros que todavía no se han retirado, pues ha sido un anuncio importante, hemos visto solo algunos de ellos, nosotros vamos a estar al pendiente si alguno sale y finalmente se anima a darnos alguna declaración sobre este tema tan importante que ha trascendido hoy día, Lorena. Es importantísimo, es esencial, todos queríamos saber la fecha y empezó con el mea culpa porque la Premier dijo, sí, nos habíamos dicho enero, lamentablemente esto no se pudo concretar porque si bien ya estábamos listos, estaban todos los pagos hechos, lamentablemente en China hay que hacer toda una revisión de la carga, esto que se pone en los containers, una vez que hablamos de las vacunas, debe ser revisado por la autoridad china y no van a llegar a revisarlo de aquí al 31, estamos 29 de enero. El vuelo más próximo es el del 8 de enero, irá de Beijing a Ámsterdam y de Ámsterdam hasta el aeropuerto Jorge Chávez donde van a aterrizar. Están preparados ya para la vacunación, primero se va a comenzar con Lima y en simultáneo se reparte a las regiones. Entiendo que hay un listado del Ministerio de Salud, así que ya saben exactamente quiénes son estas primeras personas que van a estar recibiendo las vacunas. Hay todo un equipo de vacunas listas, van a estar almacenadas en una temperatura de 2 a 8 grados, eso también es importante, que se mantengan las vacunas a una temperatura adecuada para que no se vayan a lograr las dosis, como hemos visto, que se han dado en otros países que han recibido los lotes de las vacunas y lamentablemente la complicación logística no les permitió mantenerlas adecuadamente. También hace una referencia al trabajo coordinado y conjunto de la empresa privada con el sector público porque todos queremos la vacuna y esa es la verdad, todos lo queremos y son 21 empresas. Se mencionó la lista incluso por parte de la Premier Violeta Mermúdez, haciendo referencia a todas las entidades que están trabajando y también el trabajo del secretario técnico de este grupo de vacunación que lidera la PCM, que es el señor Carlos Neuhaus, encargado de toda la logística, la coordinación y al final el trabajo conjunto entre la empresa privada y el Estado que lamentablemente logró superar las trabas burocráticas para los permisos de la vacuna, para que esta pueda llegar al Perú, no así para poder traerla. Vamos a ver qué sucede con los siguientes lotes, cómo se irán trayendo, pero por lo pronto, 9 de febrero, Paola, ya tenemos fecha. Te agradezco la información, en todo caso...